¡Vamos! ¡Al arco! ¡Pero con...! ¡Hombre! ¡Porque no pega al arco! Bueno, con nervios, así como estuvimos viendo aquí los penales Partido, partido parejo, para mí muy parejo hasta en los penales Y el caballo Márquez, bien, aunque bastante arriesgado, ¿no? Bueno, ya sabes cuál va a ser el siguiente que enfrentará a uno de los que pasa en el partido que nos importa ahora Que es nada más y nada menos que atletas y convencionales del local versus Julio de Barranquilla, donde vamos perdiendo la serie 3-0 Esperemos la remontada, yo confío en que, bueno, solamente ganamos un partido 4-1 mientras aquí inicia la presentación del encuentro ¿Aquí en la canacia o sea? No, aquí, aquí, pero no se ha remontado tantos goles en contra, pero confío en que hoy vamos a ganar, bueno, 4-0, ya lo sé Lo importante es pasar y que la final igual va a ser una linda final, ¿no? Porque yo creo que el que pase de aquí va a llegar a la final y allá creo que va a ser con millonarios Muy bien amigos, espero que les guste esta relación, suscribanse al canal si aún no lo hacen y que comience el fútbol Vamos, vamos, remontar Inicia esto, los nervios apuntan, yo no tengo uñas Me las comí en la tarde A ver, vamos, vamos Se puede remontar Vamos, que estos semicosteños se apoyan ¿Cómo le enteren? Dejen los comentarios, dejen los comentarios de su dolor ¡Vámonos, señores! ¡Bum! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos primero! Voy a meter un... ¡Ay, no, no, no! ¡Tú no, mierda, tú no! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? No, 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 hay que jugar el partido con seriedad ¡Para 10 segundos! ¡Bum! ¡A esas mierdas de falta hay que no sirven para nada! ¡Nos 17 de Nacional Jason Guzman! ¿Por qué no juegan? ¡Un 2 pase de la vida, Samuesa! ¡Todo es el frutado! ¡El balón se va a la línea final! ¡Mmm! ¡Y sin nada llega el partido! ¡Estamos muertos! ¡Y ahí está Minestrosa! ¡Esto le quedó para la derecha y el surdo está para masticar! ¡Centro! ¡Sabacán! ¡El balón viene la cabeza, ¡Sabón! ¡Sabón! ¡No, no, no! Estaba por el jugador, en la primera jugada estaba por el jugador. Para mí era que se había ido. Sí, se fue. Yo estaba por el jugador. Ah, pero nos salvamos. 24 minutos y ya estábamos callados. Me sentí de límite. Estábamos callados y dije, ya. Sí, dos segundos. Y el comisario ahí dándonos duro. Porque, ¿sabes qué toca? Aprovechen, disfruten. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Al arco, pero con... ¡Ah, hombre! ¡Porque no pega al arco! Te lo puedo creer. El mismo Duque le está diciendo arco. Después de que le salió eso. Arco, mira. Tiro de esquina. Muy mal. Y muy bien, Junior. En su plan de juego. Hay cosas como hay que decirles. Junior ha jugado como tendría que jugar. O sea... Es así y es culpa del Nacional todo. Si a eso le sumamos que el Nacional está jugando creo que con uno, o hasta incluso con dos hombres demás. Porque han habido jugadas realmente comprometedoras de los jugadores y no se ve sudor, no se ve la gana, la ansiedad realmente. Este... Bueno. Desilusión total este primer tiempo. Esperamos que el segundo tiempo Nacional trate de cambiar esa cara. Y hacer algo más. Así no. Así no. Inicia este segundo tiempo. No hemos podido mostrar un juego. Espero que cambiemos. Hay que tener mejor actitud. Nos va al gol. Ay. Nos vamos. Gol. Tienes unas ganas que le hagan ese gol Nacional. No entiendo como nuestro quien se lo comió vaca. Bueno. Me tenemos a Harland. Sí. Sí, pero aquí fue... Uy, Olivera. Suéltala, Harland. Suéltala. Suéltala. ¡Pantilla! 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 ¿Qué hiciste? Se saca. El mismo se saca, hombre. Y el pinche remate, ¿para cuándo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 ¡Ay! ¡Ay, no! No te lo puedo creer. No. 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 Yo creo que no entró por el rebote en... No sé cómo se llama. Ah, pero no le pegó. Sí, sí, le pegó. Mira, mira, que sí le pegó. Por eso no fue gol. Uy, le dio feo. Atención médica. Le dio con todo. Qué roja. No estaba de espalda, hermano. No, nunca lo ve. Mejor que nunca lo ve. Y le pegó. No, no, el golpe es contundente, obvio. Sí. En esa tierra son. No, no, sí, sí. Sí, sí, sí. No ve, no lo ve, pero eso es imprudencia. Y ya, eliminado. Esa es la maleta. O sea, ha habido fallas del árbitro de lado y lado. Y que acaso la culpa es de Junior, Nacional, que la hinchada va a tirarle monedas y cosas. ¡Ay, nada más estúpida! Reclamale a jugadores de Nacional que no le meten. Un vuelo. Un vuelo. Un vuelo. Te la canté antes. Se va a lograr. ¿Qué? O algo que te va a ir largo. No sé qué te va a ir. Falta, ¿qué es que te va a ir? Yo no vi nada. Tampoco vi nada. Te lo digo. Obviamente que cambia la historia. Yo no veo absolutamente nada. No hay que ver el barco que realmente con esta legalidad. No veo nada ahí. No, ahí no hay absolutamente nada. Eso es la deficiencia de Nacional por arriba. Bueno, en general de fútbol colombiano en una imagen. Saltó súper bien. De deficiencia me refiero al demensor en este caso. No legal. Decisión, a ver. Decisión, decisión, cobre. No, 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 no. Es que somos realistas. ¡Vamos a ver que hay cuatro! Cinco. ¡A los cinco! ¡Vamos a ver que hay cinco! Y aunque nos den dos tiempos más a cenar. Por tanto, como me va a quedar. ¡Uy! Es increíble esto. O sea, eso no quiere entrar por ningún lado. Es increíble. Por ahí tres opciones claras, pero mira. Increíble. Dos palazos. Pero este no encabezas. ¿Qué pasó? ¿Penal? ¿Penal? ¿Penal de Ote? ¿Penal de Ote? ¿Penal de Ote? ¿No? ¿Vos le pegó la mano? ¿No? ¿Le pegó la pierna? No, eso no es penal. No, Dios. Pues si es por la mano, no es mano. Le pegó la pierna. Si la quieren de espalda. Pues si, ese es el culo. Mira, eh. Quieres a... El Viera quiere a Jalas. No es penal. No es penal. Yo se lo cobro. Pero no se lo va a dar a Duque nunca. Pero como aquí no publican las conversaciones. ¡Gol! ¡Vamos! Yo lo canto igual. Yo no tengo nada que ver ahí. Porque yo no lo esperaba. Aquí van a echar que... Obviamente ya no se puede hacer nada. Pero por lo menos se le falta el partido. ¡Partido! Ah, es agarrón Heiler. Sobre Devenish. Supuestamente no lo deja cabecear. Mira. Ahí de pronto. Mira, mira. Exactamente. Ese. Ese sí. No vi nada tampoco. Pero si lo jalas. Tú no viste el ángulo de frente ya. Se lo comió. 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 No, pero bien ahí también. No, bien mierda. Más varias. Bien mierda. Que uno puede rescatar. Porque ahorita sacó otro remate también. Se acabó. Bueno. Ya superé el dolor. Pero nos pasaron por encima los dos partidos de mi concepto. Cuando se empata un partido. El partido. Eh. Diría que de una forma. Rara. Porque no nos dimos cuenta realmente de la falta del penal. Y supuestamente. Era una falta. Y no la mano que era lo que costaba en la repetición. Por ahí. Se salvó Duque de una expulsión. Y una que otra amarilla ahí. Para una jugada. Exacto. Para una jugada de contraataque nacional. Pero igual. Nos superaron en los dos partidos. Sí, sí. Me duele perder este partido. Obviamente. Como lo perdimos desde. No sé. Los 60 minutos. Ya lo superé un poquito. Sí. No. Se pierde desde Barranquilla. O sea. El partido se empieza desde Barranquilla. Junior jugó bien. Hay que decir las cosas como son. Jugó lo que tenía que jugar. Hay que ver cómo juega Carmelo todavía. La edad que tiene. Cómo. Cómo le mete. Superando Olivera. No. Oiga. Duque que no baja. Este. Este. Vaca bajaba. Con 10 hombres. Porque no se integra en el juego cuando es necesario. Y Carmelo y Vaca si lo hicieron. Se integraban. Si lo hicieron. Bueno. Los hinchas de Junior. Esperamos pues que siga el fútbol. Hay que ver quiénes llegan a la final de esta Copa Colombia. Que es interesante también. Hay que decir las cosas. Para mí la final es Junior contra Millonario. Que era el que yo esperaba. La gran final. Si pero es casi como el Real Madrid con Millonario. Que nunca le había ganado y jugaron un solo partido. Imagínate. Y le hicieron 8. Pero bueno. El fútbol es lo que hay. Se viene entonces la liga otra vez de nuevo. Es lo que le queda para Nacional ya prácticamente este año. Y aquí estaremos reaccionando. Se supone que habían mejorado muchas cosas. Pero yo eso no lo vi en estos 15 días que no jugaron. No vi nada de mejoría Nacional. Solamente 4 minutos del primer tiempo y nada más. Puedo suscribiros al canal si aún no lo hacen. Y aquí seguiremos reaccionando. Chao chao. Chao chao.